El libro de Esther, capítulo 7 Entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino, el rey volvió a decir a Esther, Dime lo que desees, reina Esther. ¿Cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad del reino. La reina Esther contestó, Si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó, Este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación, se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. El rey exclamó, ¿Hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo, en el palacio, ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Luego, Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. ¡Que atraviesen Amán en ese poste! Entonces, atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo, o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!